Como tampoco nos quisieron creer que Boric no resucitaba si ganaban en contra. Hubo todo ese cuco ahí, que Boric iba a resucitar, que nosotros éramos unos traidores, que le íbamos a dar un segundo aire. Y habían varias cosas que decir. Uno, primero, el gobierno está muerto y va a seguir muerto. No es resucitable. Segundo, la cadena confirmó lo que nosotros decíamos previo a la campaña, a los que estábamos en contra. Confirmó que él bajó un punto, que estábicamente no es muy significativo, pero no hubo ni una posibilidad de Boric para capitalizar él en contra. No podía ser un triunfo de sentido común. No podía ser un triunfo para el gobierno de Boric quedarse con la constitución que ellos denominaban de Pinochet y que nosotros sabíamos honestamente que era la de Ricardo Lago. No podían capitalizar, quedarse sin la posibilidad de cambiar a Chile desde la matriz neoliberal a una matriz socialdemócrata. Boric perdió. Boric no firmó una constitución y Boric no puede irse diciendo que su legado fue haber sepultado el modelo neoliberal. Y esa es la miopía con que yo le critico a la gente de mi sector y de mi distrito, que me empapelaron a gravato. Que era imposible que Boric fuera triunfador con la constitución de Pinochet y que lo que realmente le servía a Boric era firmar una constitución y pasearse los próximos 40, 50 años por el mundo diciendo que él cumplió con su promesa de campaña que era sepultar el modelo neoliberal. Ambas cosas no la puede hacer. Ni puede firmar la constitución ni sepultó el modelo. Así que yo estoy feliz, hoy día está soleado, me desperté en un país neoliberal y mientras podamos mantenerlo así vamos a seguir barallando. En cambio, muchos de derecha, que se dicen de derecha, que querían despertar en un país socialdemócrata. Así es. Así es. Cambiaba la matriz ideológica, como bien tú dices, del Estado liberal que tenemos hoy día a una socialdemocracia.